Ferit estaba viendo a Asuna por primera vez después de lo sucedido. Lo que dijo Ferit confundió a Asuna. Ferit dijo que se había reunido con Seiran antes. Hubo confusión en la mansión ya que Asuman no tendría un bebé. Y Fakat estaba diciendo que Fuad debería tener un hijo con otra persona. Al escuchar la noticia, Kadir se alegró porque el único nieto de los Korhan podría ser de Seiran. Ferit aún continuaba con su libertinaje y Hali Saga estaba muy enojado por esta situación. Suna, por otro lado, le contó a Yusuf lo que había sucedido y dijo. Ferit y Seiran se conocieron antes. Sultan vino a la mesa del desayuno un día y dijo. Señora Seiran, el señor Yusuf la está esperando afuera. Ferit también estaba muy interesado en esta situación. Ya que veremos las escenas en las que Ferit está celoso de Seiran. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.